¿Sabes cuál es la velocidad del hombre más rápido del mundo? Vamos, te lo muestro. Un hombre recorre una distancia de 100 metros en un tiempo de 9,58 segundos. Aplicando un movimiento rectilíneo uniforme, sabemos que existe una sola ecuación, velocidad igual a distancia sobre tiempo. Si sustituimos los 100 metros entre el tiempo que se dilata en recorrer esa distancia, diríamos que él tiene una velocidad de 10,43 metros sobre segundo. Que pasada a una velocidad más comúnmente utilizada, equivale a 37,54 kilómetros por hora. Esta es una velocidad que en patineta la logramos alcanzar rápidamente. ¡Alto! Alguien me dirá, pero profesor, cuando se comienza una carrera la velocidad es cero. Entonces no puede ser un MRU. ¡Calma! En los próximos videos hablaremos del MRU-B. Te espero.